¿Cómo quitar la resequedad del cabello con vaselina? Un cuero cabelludo seco es un problema común, particularmente entre aquellos que también sufren de caspa o que viven en climas severos con baja humedad. Usar un producto lubricante como vaseline, un nombre de marca de la vaselina, puede ayudar a aliviar la sequedad del cuero cabelludo, pero también puede provocar otros problemas. Función de la vaselina La vaselina es un emoliente que protege tu piel contra los elementos que pueden empeorar la resequedad. Forma una capa protectora en tu piel para mantener la humedad dentro y los irritantes fuera. Trabaja para hidratar tu piel a lo largo del día y la protege de que se reseque más. Ayuda a que tu piel se nutra naturalmente y se deshaga de la irritación y de las grietas asociadas con la resequedad. Aplicación Para evitar que se disparen imperfecciones de acné en tu frente, aplica la vaselina al menos a 1 pulgada es decir, 2.5 centímetros detrás de tu línea de cabello. Si notas que empieza a irritarse tu cuero cabelludo o que se desarrolla la foliculitis, no la uses más y contacta a tu doctor. Si experimentas caspa en tu cuero cabelludo seco, utiliza champú con un producto medicinal como piritionato de 5 alquitrán que pueden ayudarte a controlar esta situación. Gracias por ver el video.